Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a realizar una plantilla, una matriz de Eisenhower. Esta herramienta de gestión del tiempo nos permitirá incrementar la efectividad en el logro de nuestros objetivos para elevar la productividad. Vamos a crearla desde cero utilizando funciones combinadas y de manera automática nos coloque la tarea o actividad en el cuadrante que corresponda, sea de importancia o no. Este método nos ayudará a aprovechar mejor el tiempo. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a comenzar. Aquí en este nuevo tutorial les traigo esta matriz de Eisenhower o gestión de tiempo, donde vamos a colocar nosotros una serie de actividades, en este caso estoy listando 20 actividades y que a través de una matriz donde yo voy a colocar la prioridad, si en este caso es importante, urgente o no importante y muy urgente, dependiendo la situación se va a colocar en el cuadrante que tenemos de este lado. Esta es una matriz donde vamos a colocar las prioridades dependiendo de la actividad, si yo le doy una importancia o no le doy la importancia, así como una urgencia de la misma. ¿Cómo funciona esta matriz? En este caso la matriz se divide en dos ejes. Tenemos lo que es el primero que es el eje de de la urgencia de la tarea y el otro lo que es la importancia de la misma. Puede haber casos que no sea importante o que no sea urgente, como lo mostramos aquí en esta pequeña matriz. Cada eje tiene dos formas de verse. Muy urgente o no tan urgente. Muy importante o no tan importante. Así se va a ver lo que es la matriz. La idea es que cada tarea se coloque dentro del cuadrante que tenemos de nuestra matriz. Aquí tenemos lo que es en la primera, que es importante y es urgente y en este caso hay que hacerlo de manera inmediata, hacerlo ella. En el caso de urgente pero no importante, tenemos la opción en este caso de delegar. La otra opción es, es importante pero no urge. Tenemos un poquito de tiempo y lo podemos en este caso planificar. Y por último es, no es urgente, no importa. En este caso podemos dejar de hacer esa tarea o en este caso eliminarla. Bueno, teniendo como actividades podemos ver en la primera actividad, aquí coloque un ejemplo de estudiar examen de Excel. En este caso yo le puse que si es importante y si es urgente. Pero si le puedo cambiar es importante pero no urge. En este caso estudiar Excel, de colocarse en este cuadrante se pasó a importante y urgente. De esta manera nosotros podemos ir cambiando nuestras prioridades y de manera automática todo se va a ir cambiando cada dato que nosotros coloquemos. Vamos a empezar a armar nuestra matriz utilizando las funciones de Excel para que de manera automática todas las tareas que coloquemos aquí no la retorne de manera ordenada y con su respectiva prioridad en el cuadrante de nuestra matriz. Aquí lo primero que tenemos que hacer es hacer un listado de actividades y vamos a colocar aquí ya tengo la lista de actividades. Voy a copiar esta lista de actividades y la voy a colocar aquí. De cada una de estas actividades nosotros necesitamos colocar si es importante o si es urgente. Entonces en estas dos columnas lo que vamos a insertar es una validación de datos. Vamos a la parte del menú de datos y aquí donde dice validación de datos vamos a permitir una lista y en el origen vamos a colocar un sí coma y un no. Lo voy a dar a aceptar y de esta manera yo puedo escoger un sí o un no. Y así por cada una de las actividades vamos colocando nuestros valores que van a representar cada uno de ellos. El siguiente paso que vamos a hacer es la elaboración de la función. En este caso al colocar cualquiera de las condiciones de importante o urgente sí o no que nos coloque en su respectivo cuadrante. Entonces para eso vamos a utilizar una función anidada y una función de búsqueda que nos retorne valores. En este caso vamos a empezar aquí en la parte del primer cuadrante y esa función se llama índice. A través de índice nosotros vamos a retornar ese valor. Mi primer argumento me dice cuál es la matriz. Voy a seleccionar lo que es las 20 actividades y la voy a dejar con f4 fija. Mi siguiente argumento me dice el número de filas. En este caso yo necesito saber en qué fila se encuentra sobre este cuadrante que estoy y que me retorne dicho valor. Pero para eso necesito agregar una función anidada. Vamos a agregar lo que es la función k décimo menor. Aquí le voy a poner una pequeña pausa. Aquí les traigo cómo va a ser exactamente la función. Voy a regresar un poco aquí al lado. Ahora sí. Regresando a la función de k décimo menor, mi primer argumento me pide lo que es una matriz. Y aquí les coloque en esta pequeña imagen qué va a representar mi matriz. En este caso necesito hacer una condicional donde esta matriz me represente los dos valores en conjunto para que me retorne en base a la matriz en la posición que estoy que es urgente e importante. Entonces vamos a empezar. Para eso necesito ahora abrir una condicional para saber mis dos condiciones. En este caso voy a abrir paréntesis y necesito evaluar la primera columna de importante. En este caso esta sería mi primera condición. Que dentro de mi columna de importantes, lo voy a dejar fijo con F4, cierro paréntesis. Si en esta columna se encuentra el valor sí, cierro paréntesis, vamos a ver cómo funciona. Si yo lo reviso con F9, me da una matriz de verdaderos y falsos, donde el verdadero se encuentra y me dice que ahí está un sí y un falso me dice que está un mal. Control Z. Ya tengo el primer valor o el primer condición. Ahora voy a hacer una multiplicación para que también yo pueda validar y evaluar ahora la segunda columna, en este caso de urgente. Bueno, ahora vamos a, en este caso, a multiplicar por la columna de urgente, la vamos a seleccionar, lo dejo fijo con F4 y voy a colocarle si encuentra un valor sí. Cierro las comillas, cierro el paréntesis. Vamos a evaluar esta parte para que vean cómo funciona la multiplicación con F9. Y vean, me está retornando una matriz de unos y ceros, donde el 1 representa la condición donde sí tenemos en ambas columnas un sí, que sería el primer caso de la primera tarea. Tenemos el sí en importante y el sí en urgente. Las otras opciones no coinciden con esa condición. Ya que validamos en esta parte coma, ya que tenemos ese valor, necesito que se cumpla la condición cuando es en este caso. Ya que tenemos nuestra prueba, nuestra primera prueba lógica de los valores en ambas columnas, mi segundo argumento, regresando a la función, sí me dice que necesito el valor que me retorne cuando es verdadero. Entonces, cuando es verdadero, yo necesito que me retorne lo que es la fila. Voy a colocar la E6. Pueden escoger cualquiera columna. Yo voy a escoger en este caso la E. La voy a dejar fija. Cierro paréntesis. Esto nada más es para saber con F9 en qué posición se encuentra el valor que voy a retornar. Aquí me dice que es la fila 6, 7, 8, 9 hasta la 25. A esto yo necesito restarle lo que es la fila de las primeras 5 que tenemos al principio de mi primera tarea. En este caso, abro paréntesis de fila. Voy a seleccionarla por la E5 que es arriba de donde empiezan mis primeras tareas. Cierro paréntesis. Este sería mi valor verdadero. Vamos a verlo con F9. Y donde yo puedo ver de manera ordenada, ahora sí, de la 1 a la 20 es mi matriz de valores verdaderos. Control Z, coma. En caso de que no cumpla estas condiciones, entonces déjame la celda vacía con comillas. Cierro paréntesis. Ahora vamos a validar lo que es la matriz de la función de seleccionar F9. Y como pueden ver, me está diciendo de que toda esa matriz que acabamos de hacer, en la primera fila se encuentra la primera condición donde tenemos un sí en importante y un sí en urgente, de acuerdo a las condiciones que acabamos de colocar. Entonces, ya que tengo la matriz, regresemos a la función de K décimo menor, coma. Me está pidiendo el segundo argumento de la K. Y este lo voy a representar con la función fila. Voy a abrir paréntesis. Y la voy a colocar la primera tarea que está en la E6. Lo voy a cerrar paréntesis. Menos, otra vez, la función de fila. Abro paréntesis. Pero ahora sobre la E5, o sea, la de arriba. Pero esta sí la voy a dejar, ojo, fija. Cierro paréntesis. Vamos a evaluar exactamente qué está pasando con esta función. Y me está diciendo que es el mínimo, es la 1. Control Z. Cierro paréntesis para terminar la función de K décimo menor. Y cierro paréntesis para terminar la función de E. Voy a quitar esta, colocarla acá abajo. Y vean cómo ya tenemos nuestra función donde nos encuentra los valores con el sí. Y lo podemos replicar. Vamos a replicarlo. Si yo coloco aquí en el segundo anunciado otro sí, vean, estudiar para examen de Excel, hacer videos de YouTube, estos dos se cumplen y los otros no. Pero me está retornando un valor donde no encuentra un número. En este caso, para solventar ese error, lo que voy a hacer, vamos a agregarle la función de si error, coma. Cuando encuentre ese tipo de errores, mejor déjamelo vacío. Cerramos paréntesis, replicamos y quitamos ese pequeño error. Ahora sí, este sería por mi primer cuadrante de si es importante y si es urgente. Ahora vamos a replicar en el siguiente cuadrante. Lo voy a copiar aquí en el cuadrante importante, pero no urgente. Y vamos a cambiar las condiciones. Ahora va a ser un sí y un no. Cero paréntesis, replicamos hacia abajo. Y vean, me está diciendo que crear un nuevo dashboard está en noise. No es importante, pero sí es urgente. Y vean, me está poniendo crear un nuevo dashboard donde yo coloco que sí es importante más no es urgente. Para hacer lo mismo con los de abajo, voy a copiarlo aquí. Pero aquí, antes de hacer la modificación de las condiciones, es importante que cuando ya estemos en el cuadrante de los que están abajo, la fila que está aquí, que hacemos mención a la misma que donde se posiciona, tiene que empezar, en este caso, a partir del primer enunciado, porque me tiene que contar, sino de lo contrario, no me está tomando la matriz desde arriba, sino partir desde este enunciado hacia abajo. Entonces, es importante poner esa condición. Ahora sí, necesito las condicionantes de este cuadrante que la primera condición es un no y la segunda la dejamos en un sí. Tenemos el plan de trabajo para el mes, donde tenemos que no es importante, pero sí urge. Replicamos hacia abajo, copiamos esta misma al lado derecho, le cambiamos las condiciones, ahora es un no y un no. Replicamos hacia abajo y tenemos. La siguiente actividad me dice abrir cuenta de TikTok. No es importante y no urge. Ustedes dependerá el tipo de condiciones o más bien el tipo de prioridades que tengan sus actividades. Voy a copiar estas y para que vean cómo quedaría nuestra matriz. En este caso, tenemos las actividades, las tareas y ustedes van a ir cambiando si son importantes o si urgen y en automático esta matriz se irá acomodando la información a donde pertenece dicho cuadrante. Y ya de ustedes dependerá esa prioridad de hacerlo en ese momento de ya planificarlo, delegar o simplemente esa actividad la podemos desechar eliminando. Espero que les haya gustado este tutorial. Un poquito diferente a los demás porque es una plantilla, pero desde cero les explico cómo podemos hacer este tipo de matrices utilizando esas funciones condicionales y la función índice. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó y cómo podemos potenciar ese tipo de funciones. Les dejo en la descripción el archivo para que puedan practicar junto con el video y de mi parte sería todo. Déjenme un comentario y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.